El Náezlo Quiero, que es donde ousiá, que está delante o aca de sus habitantes. Y en este lugar, el ritmo de los dos, un mañanito, y como aquí hablamos de lo que. Ach, en este lugar, el alante, el alante. De la nájole vamos a detenir la,,, por el niño de las dos, un mañanito, un mañanito, el alante. Y el ganador en las categorías de Maestro Miguel Y el ganador en las categorías de Maestro Miguel Y el ganador en las categorías de Maestro Miguel